Música 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Y yo sé cómo tú lo sabes Que yo sé cómo tú lo sabes Yo no les tengo a una cero porque yo no soy un casado Y que yo no tengo nada más que bajo Head doctor de pes sabotaje Porque yo no soy un casado Tanto, loAN Te lo lanzas a la banca Y llegue el energo Por loAN Qué el energo Yo tal que llegue el energo Tanto, loAN Te lo lanzas al banca Y llegue el energo Se vino de Chabayá, se vino de Chabayá 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 Una abuelita viejita, ya yo te costo todo y todavía soy bonita. Una abuelita viejita, ya yo te costo todo y todavía soy bonita. Una abuelita viejita, ya yo te costo todo y todavía soy bonita.